Bueno, estamos con Walter Erbiti, el técnico de Atlanta, felicitaciones, la verdad que es un partidazo entre uno de los mejores equipos de la categoría, después de nosotros, pero no, la verdad que muy bien Atlanta. Estamos contentos, estamos contentos, no por el resultado, porque nosotros siempre tenemos el deseo de poder conseguir el punto, pero como siempre repito que estamos muy atentos, muy enfocados en la manera, en la forma, en el camino, que en el resultado, entonces la forma del camino nos interesó, nos pareció que hoy jugó un equipo como lo viene haciendo normalmente Atlanta, con personalidad, con autoridad, con buenas individualidades, con un juego colectivo importante, entonces, en prosumen, nos vamos contentos y tranquilos de que sabemos que por este camino las cosas buenas van a ser. Sí, hoy me parece que recuperó lo que lo llevó hasta el primero, ese de juego, esas ganas, ese de compañerismo, ¿cómo lo viste vos? Y bien, y bien, a veces, yo siento que eso no lo ha perdido nunca el equipo, a veces las cosas no salen y uno tiene que ser autocrítico y tratar de buscar el porqué, pero ellos tienen claro cuáles son las prioridades y el objetivo del equipo, que esto es un juego colectivo, en el cual todo tiene que dar el máximo de cada uno de ellos, en beneficio de la administración, y ellos lo tienen que dar y lo hacen después, a veces los partidos no están bien planteados por el entrenador, a veces que hay cosas que no funcionan, entonces es donde hay, donde nosotros hacemos autocrítica, corregimos y seguimos pensando para adelante. Te metiste mano en el mediocampo, lo pusiste a Luque y a Perales también, se vio un poco más compacto el equipo, que no nos superaban tan fácil en el primer tiempo. Sí, y bueno, son posiciones que uno tiene que tomar como entrenador, en el cual nosotros somos un gran grupo de trabajo, evaluamos, tomamos decisiones, pero sí, siempre todo lo bueno que sucede dentro del campo, tiene que ser interpretado por los jugadores, lo hacen bien, y eso a mí me da muchas ganas de seguir trabajando. Cuando entró Riquelme, como que el equipo jugó mejor al fútbol, como que abastecía mejor a los delanteros, veía mejor los espacios, no sé cómo lo viste vos. El Cebo tiene unas cualidades interesantes como jugador, y todo lo que venga para él de acá en adelante depende de él, depende de él, depende de que él esté enfocado, que esté con ganas de ser cada día mejor, y nosotros vamos a tratar de acompañar a él como acompañamos al resto de sus compañeros. ¿Para qué está Atlanta en este momento? Para seguir representando a la club con mucha dignidad, con mucha dignidad, con mucho respeto, con mucho amor, y a partir de ahí tratar de ser competitivo. Palabras aparte para Rabo y para el golazo de Sebastián. No, pero eso, a veces las luces se las llevan algunos nombres propios, pero el resto del equipo hace un trabajo intenso para poder sostener todo lo bueno que venimos haciendo. Sí, porque había que aguantar a esos nenes ahí que jugaban muy bien. Muy competitivos, un equipo importante, un equipo que juega bien, en el cual nosotros lo mejor es que estuvimos a la altura y pudimos conseguir. Muchísimas gracias, y felicitaciones. Vale, gracias.